Amor, yo solo quiero ser feliz contigo y con nadie más. No quiero a nadie más, no necesito a nadie más. Otra persona parecida o superior a ti, no la necesito, porque nadie podrá igualar lo que tú haces en mí. Te amo. Nadie me hará feliz como solo, con solo sonreír. Nadie me escuchará y sabrá mis secretos como tú. Nadie podrá besarme como tú, mi amor. Nadie será como tú para hacerme todo lo hermoso, todo lo apasionado. Nadie, nadie en este mundo podrá ser mi otra mitad. Te amo. Y no dejo de amarte. Perdón por equivocarme, pero por las palabras que a veces me tartamudeo por no decírtelas bien, pero yo te amo y te amo de verdad. Perdón por equivocarme. Perdón por equivocarme. Perdón por equivocarme. Perdón por equivocarme. Perdón por говорить. Perdón por equivocarme. Número. Solamente. Gracias por ver el video.